¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un té muy riquísimo. Este té tiene propiedades regenerativas de las células de nuestro cuerpo. También es un poderoso antioxidante. Tiene acción directamente para mantener la presión regulada, la presión de la sangre. También refuerza el sistema inmunológico y ayuda a reducir el colesterol. Este té es súper bueno, muy fácil de preparar. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer este té, que además de que tiene muchísimas propiedades y es muy delicioso, vamos a poner a hervir un litro de agua. Y los ingredientes que vamos a necesitar va a ser un trozo de canela y bayas goji. Las bayas goji vienen así secas, así que pertenecen al ramo de las berries y son así pequeñitas. Tienen un color anaranjadito así bien bonito. Estas poderosas bayas tienen muchísimo antioxidante que también nos ayuda a regular el azúcar en la sangre. Ayuda a mantener en equilibrio esos picos de alzas que dan la sangre en las personas diabéticas. Esta poderosa combinación también ayuda a tratar enfermedades respiratorias y a expulsar las flemas que podemos tener cuando nos da la gripa, puesto que alivia la congestión y reduce la fiebre. También se convierte en un poderoso preventivo para las gripas y los resfriados, además de tener un sabor muy, muy sabroso. Vamos a esperar a que esto llegue a punto de ebullición y ahorita regreso con ustedes. Cuando nuestra agüita está a punto de hervir vamos a agregar la canela. Yo voy a agregar la mitad porque este trozo está muy grande. Y vamos a dejar que empiece a hervir bien, bien hervido antes de agregar una cucharada de bayas de goji. Estas bayas de goji saben bien ricas. Se pueden utilizar en postres, quedan muy, muy ricos porque tienen un sabor así muy, muy sabroso. Pues pertenece al ramo de las bayas, de las berries, las fresas y todo eso. O sea que solamente que estas pues están secas. Vamos a poner una cucharada copeteada. De estas bayas pequeñitas que a mi me encantan porque aparte de que tienen muchísimos componentes, muchísimas propiedades, pues sabe bien delicioso. Así es de que ya que tenemos nuestra agüita que está empezando a hervir, vamos a agregarle ahí la cucharada copeteada de bayas goji. Y en el momento en que esto llegue a la máxima ebullición de que esté hirviendo lo más alto que puede llegar, lo vamos a apagar. Vamos a dejar que se repose con la tapa puesta durante 10 minutos antes de podérnoslo tomar. Y así es de fácil de cómo preparamos este tecito. Como les digo, estas bayas goji tienen muchísimas propiedades, pues regenera las células de nuestro cuerpo. También ayuda a limpiar la sangre, a mantener en equilibrio los picos del azúcar en la sangre de las personas diabéticas. También pues aumenta y refuerza el sistema inmune, que es súper importante en estos tiempos que nos están dando las enfermedades virales. Entonces es importante mantener nuestro sistema inmune alto para que no nos ataquen tan fácilmente los gripes, los resfriados y los virus que hay en la calle. Es recomendable tomar este tecito tres veces al día. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que ustedes quieran. La teterita ya se apagó y es momento de dejarla reposar durante 10 minutos antes de poder ingerir este delicioso té. Que créanmelo, sabe bien sabroso. Ahorita nos vemos. Cuando ya pasaron los 10 minutos que nuestro tecito está reposando, nos vamos a servir nuestra deliciosa tacita. Que si se le pasan así tantitas verdes, pues está bien porque saben bien sabrosas. Y ahora sí, vamos a probarlo. Y ya estoy lista para tomarme este delicioso té. Que créanmelo, sabe riquísimo. Ay, no, 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 riquísimo. Además, con la seguridad de que va a beneficiar nuestra salud, más rico sabe todavía. Te invito a prepararlo, te va a encantar. Muchos me han preguntado dónde se consiguen estas vallas goji. Yo las conseguí en internet. Las pueden conseguir en Amazon o en Mercado Libre allá en México. Son unas vallas que se pueden conseguir en las tiendas orientales. Ahí es donde yo también las puedo conseguir. Son muy fáciles. Además, no son nada caras conseguir estas vallas tan deliciosas. Sabe riquísimo y además con tanta propiedad que tiene que sería buenísimo que ustedes pudieran consumirla. Contraindicaciones para este tecito yo no los conozco. Pero mujeres embarazadas, como siempre les digo, consulten a su médico. Niños menores, no lo necesitan ellos. Sin embargo, si tienen tos o gripa, pues sí le pueden dar. No a los bebés, pero sí a los niños ya mayores de 8 años, 10 años. Este, para combatir así problemas de gripes y resfriados. También pues este, como este ayuda a controlar los picos de la azúcar en la sangre. Es buenísimo para toda la gente que tiene diabetes. Especialmente para los que tienen diabetes tipo 2. Este tecito es buenísimo. Mmm. Además es una delicia. Con tanto antioxidante que contiene, pues nos ayuda a mantener saludable nuestro corazón. También combate los radicales libres que son, esos son malísimos y que a veces ocasionan problemas de salud fuertísimos. También tienen propiedades regenerativas de las células. Es decir que las células que van desgastándose, tienden, con este tecito, tienden a rejuvenecer. Y a seguir funcionando en óptimas condiciones dentro de nuestro cuerpo. Así es de que yo te invito a preparar este delicioso té, no te vas a arrepentir. Amigos, gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina a preparar este delicioso té. Está buenísimo. Prepárenlo. Te va a encantar. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y a que activen la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor denle manita arriba. Compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que se encuentren, les mando un gran saludo, un gran abrazo, esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.